Ahora habría que hacer una pequeña remezcla de chasquido Un poquito de mastering Os voy a llevar a Nueva York A Master Disc Para que lo masterice Tony Dawsey Es el gancho que masteriza los discos de Madonna De Beyoncé Os voy a llevar los chasquidos Os voy a decir Mejorame esto, tío ¿Vale? Me voy a comer todo el paquete Pipas, vas facundo Es mi preferida Vas facundo Me voy a comer todo el paquete Pipas, pipas Me voy a comer todo el paquete Pipas, pipas Vas facundo Me voy a comer todo el paquete Pipas, mi preferida Para que lo masterice Tony Dawsey ¿Vale?